Yo te quería preguntar, bueno, voy a hacer dos preguntas, la primera yo creo que ya la has respondido. Te voy a decir que el cannabis es una droga que cada vez está más normalizada y que avanza hacia una legalización, como estamos viendo en muchos países. Y en primer lugar te voy a preguntar eso, que si crees que esa normalización apoya al consumidor del cannabis a no sentirse estigmatizado o incluso a sentirse amparado. Supongo que ya hemos hablado sobre ello. Y luego dentro de esa posibilidad de legalización, ¿crees que tendríamos muchos más consumidores habituales o realmente se mantendría como está? ¿Qué crees que supondría esta legalización? Muy buena pregunta. A ver, la experiencia nos ha enseñado que la prohibición absoluta de prácticamente ningún tipo de sustancia ni de actividad simplemente no funciona. Porque si hay una demanda, acabará surgiendo una oferta. Si hay algo prohibido y la gente lo quiere, la gente va a encontrar la manera de conseguirlo y alguien va a encontrar la manera de dárselo a la gente si eso mueve dinero. Entonces, mira, por mucho que esté prohibido el cannabis o su posesión o lo que sea, pues la gente va a seguir consumiendo. Las experiencias que tenemos en otros países en cuanto a, no exactamente legalización, pero si una despenalización del consumo de la posesión. Por ejemplo, en Portugal o incluso en Uruguay, en algunos estados de Estados Unidos sí que se han hecho el experimento. Aquí mismo en Europa también, aparte en Portugal lo tenemos con Holanda. Lo que se ha comprobado es que al despenalizar la posesión o el consumo de ciertas sustancias, se acaba normalizando el consumo. En el sentido de que, por un lado, acabas quitando mucho poder a los cárteles, a las organizaciones, al mercado negro les quitas mucho poder. Porque, ¿vale? Si al final se puede conseguir de manera legal, etcétera, pues al final los cárteles y el mercado negro tienen que bajar sus precios, etcétera. En Holanda, pues también la calidad de lo que se distribuye es mucho mayor que lo que se saca por las calles. El nivel de THC también se suele hacer mucho menor, ¿vale? Pues para reducir el riesgo de una sobredosis o de que la gente tenga un consumo excesivo, ¿no? La sustancia que se distribuye tiene menos intensidad. Eso facilita que la gente tenga menos sobredosis, que tenga menos problemas porque la sustancia esté mezclada con otras cosas, etcétera. Se protege a los consumidores en ese sentido. También se pone mucho más control en la distribución de la sustancia y también en el servicio, el apoyo que se pueda dar a la persona que tenga problemas. Porque también cuando despenalizamos el consumo o la posesión de una determinada sustancia, quitamos ese estigma, ¿no? De que lo que estás haciendo es ilegal, es malo, porque si es algo ilegal la gente se va a esconder. Si es algo permitido es mucho más fácil que cuando una persona empieza a experimentar problemas por su consumo, pida ayuda. Que eso es lo deseado. También hay que ponerlo sobre la mesa. O sea, la mayoría de la gente, no todo el mundo consume cannabis, acaba teniendo problemas con ello. La mayoría de los casos se acaba quedando en un consumo esporádico, raro, ¿no? Y es una pequeña parte de los consumidores la que desarrolla problemas. Y es en esa parte de la población la que tenemos que fijarnos, ¿no? Por supuesto, también en cuanto a campañas y programas de prevención para que menos gente llegue a esos extremos. Pero cuando alguien llegue al extremo de estoy teniendo problemas con esto, que se le pueda dar ayuda psicológica. De la misma manera que si una persona tiene problemas porque está comiendo demasiada comida basura, se le pueda dar ayuda en cuanto a ayuda psicológica para problemas de conducta alimentaria y muchísimas otras cosas. Entonces, la experiencia que tenemos en cuanto a otros países es que la despenalización al menos da muchos mejores resultados. Da muchos mejores resultados que la pura persecución. Porque, de nuevo, la gente si quiere consumir algo, lo va a hacer. Pero, por lo menos, si lo van a consumir, vamos a facilitar el que podamos ofrecerles ayuda y, pues, el gobierno de las instituciones controlar de alguna manera, pues, ese consumo, lo que se distribuye, etcétera, etcétera. Aparte que, bueno, si se ponen impuestos en la distribución de... Se va a sacar un dinero que se puede poner en sanidad pública o en salud mental, en tener a psicólogos PIR que se encarguen de dar esos servicios a la población, va a mojar muchísimo. Hay que ver cómo hacerlo, hay que ver cómo hacerlo porque no es un tema fácil, hay que ver cómo gestionarlo, pero vale la pena, vale la pena.